Para tener acceso a todos los discos no olvides agregarte a nuestro WhatsApp ya que por cuestiones de derecho de autor no puedo publicar todo el material. El número lo dejo en la descripción de este video y si no puedes agregarte de plano pues deja tu número en los comentarios ya que estos no son visibles al público. Ah y no olvides agregar el código de larga distancia de tu país para poderte agregar. Muchas gracias soy El Panda, nos vemos hasta la próxima entrega. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música